Varios emprendedores del turismo de Puerto Aysén y Mañiguales fueron parte de capacitaciones en los rubros de alimentación y alojamiento, pudiendo certificarse en cada una de las instancias. Esto se enmarca dentro del trabajo que estamos desarrollando como Senatura Aysén para poder fortalecer nuestros destinos Aysén Patagonia y particularmente el día de hoy estamos dando términos al curso de capacitación que nos permite fortalecer la gestión turística en establecimientos de alojamiento y también de gastronomía, por lo tanto estamos muy contentos nuevamente de estar presentes acá en la comuna de Aysén para poder fortalecer a la comuna, a la provincia y en definitiva poder tener mayores visitantes que hagan más competitivo nuestro destino Aysén Patagonia, así que estamos muy contentos de haber participado en el cierre de esta capacitación. El alcalde de la comuna de Aysén, Julio Uribe, puso en valor el interés y la perseverancia de los emprendedores del turismo en la zona, quienes están muy atentos a las diversas capacitaciones que se realizan en el área. Para nosotros como municipio estas instancias son muy especiales, sobre todo cuando vemos a alumnos de estos talleres, de estos cursos, muy motivados, el queriendo aprender más, el que quieran o que tengan la posibilidad de expresar que quieren seguir estudiando, que quieren seguir avanzando, que quieren tener más conocimiento, eso yo creo que es lo que impacta para bien y como municipio hemos entregado todos los espacios, hemos entregado funcionarios que puedan apoyar y también en la solicitud de poder contar con estos talleres y cursos a través de Cernatur, a través de los fondos del gobierno regional y seguir potenciando nuestro turismo. René Fischer, uno de los principales relatores de esta capacitación, destacó que en esta instancia se puso énfasis en las acciones operativas del turismo tendientes a mejorar la atención al cliente. Bueno, también muy contento, muy satisfecho, hemos trabajado los aspectos operativos del turismo, lo que tiene que ver con las políticas, con los procedimientos, con las tecnologías, con los manuales, con los estándares y especialmente hemos puesto énfasis en la parte relacional, lo que significa la actitud de las personas, la forma de atender, la forma de relacionarnos entre los colaboradores y con los turistas, con los clientes. La verdad que hemos tenido unos participantes muy activos, con muy buena actitud para participar, hemos hecho mucho trabajo práctico, juegos de roles, ejercicios, hemos simulado situaciones reales atendiendo adultos mayores, personas con niños y aplicando estas técnicas. La verdad que todos participaron con muy buena actitud, así que estoy muy contento, muy feliz de esta actividad. Loreto Inostrosa quiso aprovechar esta instancia de conocimiento, pero no sola, sino que con gran parte de su equipo de trabajo. Bueno, la experiencia fue súper enriquecedora, pude participar con gran parte del equipo de nuestro emprendimiento, lo cual fue súper favorable además para lo que es el fortalecimiento y el trabajo en equipo que tenemos nosotras, y muy, muy contenta por la calidad de los relatores que tuvimos, lo que pudimos aprender, fue muy entretenido, muy, muy activo y fueron dos días de mucho aprendizaje. En Cernatur informaron que estas capacitaciones a personas ligadas al turismo se están ejecutando en todas las comunas de la región de Aysén. Buscan enfrentar cada vez mejor la llegada de turistas, tanto nacionales como extranjeros, al territorio Aysén-Patagonia.